La Tarea de Reconstrucción Nacional sino que para juventud peronista las tareas de reconstrucción nacional tienen un significado esencialmente político y significan organizar y movilizar a nuestro pueblo en pos de conseguir sus objetivos revolucionarios que se ha fijado hace ya muchos años y de estar alerta para resistir a cualquier embate que desde la oligarquía, desde el imperialismo o de cualquiera de los agentes del continuismo que aún está presente incluso en el seno de nuestro movimiento y de nuestro gobierno popular puedan querer dar el zarpazo contra ese gobierno. La alegría más grande que me han dejado 40 años de política es poder andar por la calle, poder ir a la cancha de fútbol todos los domingos y no tener absolutamente ningún conflicto. Puedo caminar por las calles de Santa Fe, de Rosario de cualquier lugar de la provincia la gente me saluda con cariño y eso me hace mucho bien porque esta es la ciudad que yo quiero donde nunca tuve un problema donde he vivido más de 40 años y donde voy a vivir hasta el último día de mi vida. Yo volé con él Yo grité con él Yo soñé también Yo provengo de un hogar peronista mi padre y mi madre eran dos peronistas fanáticos de ellos aprendí las bondades del peronismo siendo estudiante y rindiendo cada tanto interrumpía mis estudios para viajar a Madrid a verlo al general Perón el peronismo más allá de lo filosófico más allá de lo que hizo en sus gestiones es fundamentalmente un sentimiento profundamente arraigado en la mayor cantidad del pueblo argentino. Yo, Jorge Alberto Bey juro por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador de la provincia para el que he sido designado. Tenemos los peronistas el coraje la experiencia y la preparación para gobernar y resolver los conflictos que se generan en el seno de la sociedad porque nuestra obligación es el compromiso que asumimos cuando decidimos gobernar gobernar es para los valientes para los que tienen coraje para los que están preparados para hacerlo Ustedes los jóvenes son los grandes protagonistas de esta nueva epopeya voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con mi vida no te pares no te mates solo es una forma de demorarse las tardes tan tranquilas cuando extraño todo me formé en una generación la generación de los 60-70 que además de estar en la lucha discutía leía y había que leer porque había que mantener discusiones fuertes no eran discusiones superficiales entonces uno cuando por eso me formé en el pensamiento crítico y no acepto las ideas que se imponen desde arriba ni acepto las verdades reveladas la única verdad revelada que acepto como cristiano es Dios pero ninguna otra las demás yo las discuto a todas y discutir no quiere decir querer imponer lo que yo pienso sino que quiere decir poner mis ideas en cuestionamiento que el otro haga lo mismo y tratar de ver como encontramos una síntesis encontrar una síntesis y que produjo un consenso esa fue mi generación este hombre trabajó quien escribirá su historia en la calle llega la viuda que sueña los amigos que siguen igual en zapatillas y venir en este caso particularmente acompañar a tamaño dirigente a mi querido amigo el Turco Gay es un privilegio doble es una tremenda alegría un gran gusto venir a compartir con este amigo y compañero en ese orden que es el Turco Gay ese respeto ese respeto ese afecto ese reconocimiento que tenemos por este entrañable compañerazo que es Jorge lo veis símbolo de la lucha de este movimiento la responsabilidad porque para mí la verdad es eso la verdad es la responsabilidad voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir no te pares no te mates solo es una forma de demorarse es una gran persuasión en el gremio en el sindicato en el laburo con el vecino esa es la gran magia que ha tenido compañeras y compañeros el peronismo durante más de 50 años es un mensaje de patria es un mensaje de comunidad organizada es un mensaje de crecimiento es un mensaje de buscar solucionar los problemas que tienen los hombres que tienen las mujeres que tiene la ciudad que tiene la provincia que tiene el país es muy difícil amar algo que no se conoce es muy difícil proclamarse político de un día para el otro y decidir que uno sale a cambiar la realidad todo lo que le pasa a Santa Fe si es bueno me alegra si es malo me entristece y me revela a tratar de cambiar una vez me preguntaron que cuál querría que fuera mi epitafio y yo le dije ojalá que pongan aquí yace Jorge Obey unionista hizo la obra del puente Rosario Victoria y derogó la ley de lemas me alcanzaría con eso todo lo demás es pasajero no aflojen no se detengan llegan adelante sobre el mar solo para vos se contará tu historia tu historia no oficial la historia de tus manos el verbo de tu realidad se nombrará tu lengua tu espíritu de amor la estrella de tu frente el fuego de tu corazón y un grito revelado te hará resucitar en rostros campesinos en bocas que sangran verdad no hay muerte que resista a tanta claridad no hay muerte compañero que apague tu estrella no hay muerte que yan hueca 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 he hueca 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 CC por Antarctica Films Argentina